que con este sistema de tanta posesión que tiene España, ¿no crees que le faltaría realizar más acciones de uno contra uno? Sí, muy bien, exacto. Es uno de los matices que echaba de menos. Por eso Pedri, que ayer en directo... Mira, con Pedri me pasó una cosa, que es que lo vi en un amistoso de Las Palmas contra el Betis. Y era un amistoso con el homenaje a Rubén Castro, y lo vi en directo, porque aquí, los que somos todos gente de fútbol, en directo se puede quitar el dato y se puede quitar las estadísticas. El fútbol hay que verlo en vivo, porque es otra cosa. Y de Pedri me gustó que tenía esa personalidad de intentarlo. Y el uno contra uno es algo que sí o sí lo vamos a necesitar. Y me parece que en un juego de posesión, también de posición, debes tener algo distinto. Debes tener cambio de orientación, debes tener conducción, debes tener velocidad y, por supuesto, uno contra uno. Y el uno contra uno es algo que en esta plantilla hay futbolistas que sí lo tienen, pero si algún rival nos propone un escenario como el de las dos primeras jornadas, necesitamos ese uno contra uno, esa personalidad. Y estoy seguro que Luis Enrique, dentro de su manera de ver el partido y de leer, sobre todo, los futbolistas que tiene, nos va a dar una alegría. Yo, sinceramente, compañero, soy un fan del juego de calle, del uno contra uno. A mí me encanta. Y yo pagaría una entrada por ver un buen regateador.